Hello, hello, bienvenidos a su segmento de la cocina de sol a sol, donde todo el mundo se divierte. Y además que comemos delicioso. Las familias se reúnen en todos lados de la casa, pero lo demás lo disfrutan en la cocina. En la cocina, nos encanta, nos encanta. Chef, ¿qué nos va a preparar ahora? Vamos a recibir a Luis Amalia, ¿verdad? Luis Amalia, bienvenida, bienvenida. Me encanta que estés aquí, me enseñás a cocinar. Dicen que tenés una cuchara excelente. A que no me oigan a hierro y la cara, pero pongan atención que van a hacer sopa de tortilla el fin de semana. Sopita de tortilla deliciosa. Mira, que este es el elemento principal de la sopa de tortilla, es el caldo de pollo. Por supuesto, el caldo tiene que ser tip-top, que es el que tiene el sabor de mi gente y es espectacular. Excelente. ¿Cómo hacemos el caldo de pollo? Ya lo tengo aquí avanzadito, lo vamos a calentar un poquito, para que esté calientito. Ya he hecho caldo de pollo muchísimas veces. Yo hago una receta bien sencilla. Coloco la pieza de pollo, generalmente busco alguna que tenga hueso, puede ser chincaca, pueden utilizar costillas, pueden utilizar la misma pechuga, pero que traiga hueso, eso da muchísimo más sabor. ¡Ay, qué rico! Y la cocemos con zanahoria, cebolla, ajo y apio, nada más. Pero ustedes le pueden poner en su casa lo que ustedes quieran. ¿Sal, pimienta? Sin sal y ni pimienta. Porque esa base, ese fondo, se le llama fondo, ese caldito lo puedes utilizar para salsas en el futuro y generalmente la salsa vos la vas sazonando conforme la vas preparando. Entonces yo no agrego sal y pimienta, sino que hasta el final. Sencillito. Vamos a empezar con la tortillita que yo la tengo cortada en trocitos. A mí me gusta darle un toquecito de limón. Sacamos la semillita. Hacemos la semillita. Ahora, como es sopa, yo no quiero freír la tortilla porque vamos a tener las manchas de grasa en la sopa y visualmente no se mira tan bonito. Excelente. Esta es una gran idea porque ahora que a la gente le gusta más cuidarse y todo, y la tortilla frita engorda. Entonces, limón, sal, pimienta y este poquito lo ponemos en el horno. Para que se ponga tostadita. Tostadita, tostadita, tostadita y aportamos sabor. Vayan anotando. Bien, fíjate que solo así para un chip, o sea, te lo sacabas tu tortillita con limoncito, deliciosa. Ahora, no voy a utilizar... Tiene un montón de grasa. Sí. No voy a utilizar nada de aceite en esta elaboración. Tenemos la tropita de tortilla que se está calentando. Vamos a calentar bastante las sartenes porque lo que vamos a hacer es quemar los tomates. Los vamos a colocar directamente en la sartén. Para que se caliente bastante. La misma receta vamos a utilizar con la cebolla y con los ajos. También los vamos a quemar. Y todo eso, quemadito, quemadito, ese toque rostizado es lo que le va a dar muchísimo sabor. Entonces, son pocos los ingredientes para una deliciosa sopa que te va a quedar. O sea, no es... Son ingredientes muy sencillos, fáciles. Lo pueden encontrar en cualquier lugar. Son de fácil acceso y muy, muy económicos. Luis Amalia nos decía, para una cenita está sabrosa para compartirlo. En familia, una cena, a todo mundo igual come. A todo mundo le encanta la sopa de tortilla. Una entradita. Una entradita, me encanta. Exacto. Ahora, ¿qué otras cosas son las que acompañan la sopa de tortilla tradicional? Por supuesto, tienen que llevar cilantro y epazote. Son las hierbas que le vamos a colocar al final. Y también le vamos a poner, por supuesto, quesitos. Podemos utilizar queso mozzarella o un tipo de queso crema. Queso fresco, ¿verdad? Sí, crema. Queso fresco, correcto. Crema como tal y aguacate. Una sopita de tortilla. Ese punto de la aguacate le da. ¿Y cremita? ¿Después crema? Un toquecito de crema, un splash de crema. Lo estamos haciendo en una sopa de tortilla, pero lo estamos tratando de hacer lo más light posible. Es mejor, no lleva, digamos, entonces, en el caldo el montón de crema, que para mí es muy pesado. No, solo un splash de crema y listo. Una receta bien, bien, bien sencilla. Aquí tenemos los fuegos que empiezan a calentarse. Entonces, a mí me gusta colocarlo. ¿Para cuánto nos va a dar esta ración? Esta sopita da para dos porciones. Para dos. Para dos porciones. O sea, cámara, ¿cómo vamos a hacer, cámara? Oigan, chicos. Hoy la tiene difícil, hoy la tiene difícil. Como yo comencé hoy, ni modo. Exactamente, así mismo. Entonces, colocamos los tomatitos directamente en la sartén, vemos cómo se empiezan a quemar. A mí me gusta colocar los paraditos para que se empiece a quemar de ahí y después los vamos girando. Mismo proceso. Espero no que haya mejor sabor el tomate que es doradito, ya me has comentado. Mismo proceso con el ajo y la cebolla. Y la cebollita. Y la cebollita. O sea, aquí está. Sin necesidad de ninguna gotita de aceite. Más que, o sea, el mismo vapor, entonces se va a ir encargando de ir cocinando. De ir aportándole ese sabor. Te va a ir aportando sabor. Ahora, ¿qué sabor? Hoy hacemos nuestra sopita de tortilla. ¿Qué sabor? ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando un sabor a carbón, a arrozizado. Un saborcito como a parrilla. Ese lo vamos a dar a través de la sartén. Qué divino. Un saborcito que tiene que predominar en la sopita de tortilla. ¿Cómo cuánto uso de ajo, Chef? ¿Como un diente de ajo o dos? Una cabeza de ajo. Una cabeza de ajo. Un golpe de ajo fuerte el que tenemos aquí y una cebolla. O sea, la cebolla entera. La cebolla entera. La cebolla en meditación. Ya saben, una cebolla entera y una cabeza de ajo. Empieza a tomar colorcito por ahí. Si lo vemos, empieza a tomar color. Ya los podemos acostar y lo vamos a quemar parejo por todos lados. Mismo proceso, los ajos. ¿Ellos no se parten hasta qué momento luego ya cuando están bien quemaditos? No los vamos a partir. Los ajos, la cebolla y el tomate lo vamos a licuar. Y todo eso lo vamos a mezclar con nuestro caldo. Así que va a ser una ronda bien, bien, bien sencilla prácticamente. Los ingredientes se los vamos a recapitular una vez más. Los ingredientes son muy sencillos. Caldo de pollo que sea tip-top, por supuesto. Ese caldo lo van a hacer como a ustedes les parezca mejor. Yo escojo zanahoria, cebolla, ajo y apio solamente. No salamos ni salpimentamos porque en el futuro lo podemos utilizar para salsas o le vamos a agregar a esa sazón cuando estemos haciendo la sopa. Los otros ingredientes sencillos también. Una cabeza de ajo, una cebolla, dos tomates. Los ponemos directamente en la sartén a quemarse. Eso lo vamos a licuar. Buenísimo. Y lo vamos a mezclar en el caldo. Y recuerden que es con hueso, dice el chef, con hueso para que agarre más sabor. Exactamente. ¿Verdad? Busquen chimpaca, costilla, pechuga con hueso. Eso le va a dar muchísimo sabor. Qué rico. Me encanta. Le riciamos súper bien este lunes con esa sopita. Así es. Es espectacular. Ahora, los acompañamientos sencillos también. Cualquier tipo de queso crema, puede ser los tradicionales que utilizamos, puede ser el queso mozzarella también. Un splash de crema, si a ustedes les gusta más, pónganle más. Y el toque de chilito, ese es importante. Yo no le voy a poner chile a esta porque quiero que todo el mundo la pruebe. Cuando yo le pongo chile a las comidas, a mí me gusta. Es para que nadie pruebe y para que solo vos puedas comer. A mí me gusta que pica. ¿Y qué tipo de chile le pone cuando le pone chile? Yo recomiendo chile chipotle. Ah, chile chipotle, ok. Que lo recomiendo, lo pueden encontrar en los supermercados, ya sea en polvo o en latita. O en latita y aporta un sabor. Se integra muy bien el chile chipotle, o sea, con todos los alimentos. Es algo que le da ese toque, picor, pero rico. Sí, huele bien rico el chile chipotle. Se le pone en el caldito y ahí va agarrando el picantito. Es tan rico el chipotle. Muy rico. Ya no dio hambre aquí. ¿Verdad que sí? Ya huele rico. Esa es la primera entrevista de la mañana. Totalmente. Sí, hoy hacemos sopa de tortilla en la noche. Vamos a ver si nos queda igual. Es perfecto, tenés que mandar la foto. Tienes que ver la foto. Una foto, vamos a mandar. Claro que sí. ¿Cómo te quedó? Y la cara de los comensales es importante. Sí, la cara de todos. Mi esposo, mis hijos. Disfrutando de la sopa. Vamos a estar como que no te quedó igual. Es una receta muy sencilla, fácil y rápida. Cuando regresemos, nosotros vamos a avanzar con la segunda parte de la receta, que es licuarlo todo, mezclarlo en el caldo, sazonarlo con las especias aromáticas y serviendo. Y nos vamos a una pausa. Esto va a ser una delicia, chef. Muchas gracias. Vamos que me cachondea, a ver, como que te vas de lado. Tú estás loco, pana mío. Cuidao que tú eres un bacalao, salado. Como que te cachondea, vagabundo. Como que te cachondea. Gracias. Necio, Valeria. Aquí estamos los dos. Dos personas. Bueno, yo voy a decir... Para los pequeños de la familia, por el amor de Dios. Para los pequeños... No, no, no. ¿Cómo estamos? Para los que ayuden en la cocina, así es. No, no. También, también. Te vamos a ayudar para que mire... Entonces, mira, la siguiente parte es rápida y sencilla. Aquí ya tenemos el caldito. Son personas como nosotras que te acaban de ver, que rebobinarles el... Vamos a rebobinarles entonces la receta. Muy fácil. Importante, caldito de pollo tip top. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como ustedes prefieran. Yo le puse apio, zanahoria, ajo y cebolla. Solamente. Ustedes le pueden poner el chiltoma si gusta, le pueden poner lo que ustedes quieran. No le pongo ni sal ni pimienta porque esa se la vamos a agregar cuando estemos haciendo la sopa. Y si queda un poquito, no queremos que se guarde salada. Correcto. Los tomatitos los puse a quemar en la sartén, junto con, en otra sartén, la cebolla y el ajo. Entonces, este tomatito quemadito va a agregar un saborcito espectacular. Viene para la licuadora. Enterito el tomatito. ¡Oh, wow! ¿Qué es lo que está ahí? Ahora, ¿qué le puse? La cebolla y los ajos. Y le vamos a agregar un poquitito de caldo. Para que sea más fácil licuarlo. Sencillito, sencillo. Es rápido esto. Una receta bien sencilla, bien sencilla. Ahora le vamos a poner un poquito de pasote. ¿El aguacate es el acompañamiento final? Es el acompañamiento final. Un toquecito de pasote para que aromatice. Yo busqué, encontré seco, no encontré fresco. Si ustedes lo encuentran fresco, perfecto. Y vamos a proceder a licuar. Ese aroma, chef. Ese aroma. Esito, ¿verdad? Esito. Y licuar. Yo quiero aguacate. Proceso de licuado normal, sencillo, fácil, rápido. Estamos integrando todos los sabores acá. Un poquito más de potencia. ¡Listo! Encendemos el caldito y esta mezcla. ¡Ah, qué exquisito! ¡Qué exquisito! Era tomate, ajo y cebolla. Tomate, ajo, cebolla y un toquecito de pasote. Y lo vamos a... ¡Epasote! ¡Epasote! ¿Qué es eso? Esto que tenemos por aquí. A ver. ¿Eso verde? No, ya lo quité. Ya lo quitó. Ese que tenemos ahí. Lo pueden encontrar fresco, lo pueden encontrar seco. Yo lo encontré seco. Es súper fácil de encontrar en los supermercados. Sencillo, sencillo. Se va al lugar donde están todas las hierbas aromáticas. Y ahí lo encuentran. Hay gente que no encuentra la paprika. No quiero decir su nombre, pero la estoy viendo. Diez años buscando la paprika y nunca la encontró. ¡La encontré, Jairo! No te había dicho. No me habías dicho. ¡Qué alegría! ¿La usaste, ya sé? La señora. La señora la usó. Ahora, la siguiente parte es muy sencilla. Vamos a dejar que la sopita tome sabor, que se oscurezca un poquito. Y de ahí en adelante lo que sigue es servir, porque está muy, muy, muy sencilla. Entonces, toma calorcito. Nosotros tenemos las tortillas, que se me olvidaba mencionarles. Las tenemos en el horno. No le pusimos nada de aceite a esta elaboración, porque queremos que sea lo más saludable posible. Las tortillitas las pusimos al horno con sal, pimienta y limón. Y vamos a dejar que ahí en el horno empiecen a ponerse dos tarijitas de lección. Perfecto. La receta muy, 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 muy fácil. ¿Con qué la vamos a acompañar? Sencillo. Con un quesito de crema. Puede ser que somos alelas con aguacate, un toquecito. No es de cabra, ¿sí? ¿Verdad? No, no es de cabra. Es que con el de cabra como que no me llevo muy bien, pero bueno. No te llevas muy bien. Perfecto. La receta sencilla, fácil y rápida. Cuando regresemos, la parte final de la receta, que es el emplatado. Así que no se pierda, no se vaya. Vamos a un corte y ya regresamos. Ya regresamos. Blah, 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 blah. Hello, hello. Estamos de regreso con esta deliciosa sopita. Miren, ya el proceso prácticamente ha finalizado. ¿Qué se me hizo? Huele divino. Y la cocina deliciosa con esos aromas y esa valia que nos tiene nosotros. La seguridad. ¿Cómo huele? Importante. ¿Vos sabías de que un error que se comete siempre en la cocina es tratar de agarrarlo con trapitos húmedos? Y no. No, tiene que ser un trapo seco. Un trapo húmedo lo que hace conducir más rápido la temperatura, el calor. Es un conductor por el agua que se vuelve un conductor. Entonces siempre utilicen trapito seco o se protegen con un guantecito. Excelente. Vamos a servir la sopita por acá. Vamos a acercar recientes. A ver, si húmedo nada que ver. ¿Vas a emplatar ahí? Aquí vamos a emplatar, pero lo vamos a acercar. ¡Qué rico! Delicioso la sopita. ¿Vean qué delicia? Todo natural. ¡Qué rico! Todo lo sabe. El tomatito, el ajo. ¡Qué rico todo! No utilizamos aceite para nada. En lo absoluto, chico. Increíble. Eso es bien importante. No se utilizó aceite. Imagínate con el aroma y los sabores propios de cada vegetal. Riquísimo, riquísimo. Y vamos a agregarle un toquecito de... ¿Qué se me hizo? Aquí está. Un poquito de queso. Aquí hay los nicos, todos los aceites. Vean qué delicia. El aceitito ahí, qué cosa más rica. Digo, el quesito. Ay, sí, se ve divino. Ay, ese aguacate. Y el aguacate, que también está divino el aguacatito. Vamos a agregar el aguacatito. Y ese es un toque especial. O sea, qué rico. El aguacatito. Un poquito de crema. Hasta para adornar los platillos. Ahí. Listo. Un toquecito nada más. Y le vamos a dar un toquecito de... ¿Qué me hicieron el cuchillo? Permisito. Aquí está. Me gusta un toquecito de culantro fresco. Para que sea aroma. Viene a maximizar el sabor, el olor. Realmente es guau. Ahí lo tenemos. Ay, lo hago de cena eso hoy. Vamos a ver cómo me queda. Importante, importante. Nosotros queríamos presentar un nuevo producto. Primero, hay que limpiar el platito, por supuesto. Para que se vea más elegante. Ahí. ¿Cómo es? ¿Qué decís? El plato, ¿cuánto es el porcentaje de gustar el plato? ¿En cuanto a que entra por la vista el plato? Las comidas, recuerden, entran por la vista. Llegan al estómago, pero donde impactan es en el corazón. Por eso hay que cocinar con amor. Hay que cocinar con muchísimo amor. Muchísimo amor. Les presento el nuevo producto, chorizo fresco de Caínza. Es un embutido que no tiene el proceso de curación. Está crudo, no tiene ningún preservante y tenemos diferentes sabores. Hay picante, argentino y español. Y son deliciosos, deliciosos. Deliciosos. Ya estamos subiendo las recetas para este delicioso chorizo fresco de Caínza. Mañana nos hacen unos choricitos, Chérezco. El miércoles, choricitos. El choricito fresco de Caínza, que son espectaculares. Ahora, lo importante y la bondad de este nuevo producto es, como les dije, no tiene ningún preservante, así que es completamente saludable. ¡Epa! Tienen que cocinarlo muy bien, porque recuerden que viene crudo. Buscamos la mayor pureza en la carne, así que hay que cocinarlo muy bien, aproximadamente de 9 a 10 minutos, depende. Se pueden hacer a la plancha, los podemos hacer al horno, los podemos hacer como ustedes quieran. Y chilito. Entonces, receta del miércoles, para que ustedes no se pierdan cómo preparar esos deliciosos choricitos, sacarles el mejor provecho y compartirlo con la familia deliciosamente. Y que tomen nota para que vayan haciendo su recetario con cosas deliciosas. Mira, qué rico se ve eso. Importante, esta y todas las recetas la encuentran en la página de VozTV.com.ni y en la página de YouTube del canal, ahí la pueden encontrar. Así que váyanse para allá, búsquenla, que ya la tenemos a su disposición. Nosotros nos vamos del otro lado del estudio, donde están Kenneth y Valeria, a ver qué nos traen por allá. ¡Bárbara, chico! ¡Lopita ya no hay! ¡Chico, chico!